Veníamos de todo el mundo, inocentes, arrogantes, valientes. Pensábamos que la guerra sería nuestro rito de iniciación, una gran aventura que nos haría a todos iguales en pos de la gloria. Pero en vez de aventura encontramos miedo, y en la guerra lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. ¡Gracias! 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 ¿Frederick Bishop? ¡Oh, cielos! ¿Es usted Frederic Bishop? No, está muerto, lo siento. Pero, ¿no es usted el de la foto? Supongo que sí. Jack Foster. Soy su nuevo recluta. No, no lo es. Quíteme a este chico de encima. No pienso hacerlo. Ha venido solo para verle a usted. Frederick Bishop, el orgullo de Australia. Hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento. ¿Conoce el código Morse? Sí. Bien. Sígame. Qué desastre. Nuestra primera oleada no tenía ninguna posibilidad. Mire las defensas que tienen. ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados. Tápese los oídos, hijo. Vamos a hacer ruido. No hay niña 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 ni Hay que irse. ¿A dónde cree que va? ¿Con usted? Empuña el arma. Lo suficiente se quedará aquí y volverá al puesto en retaguardia cuando yo dispare en la bengala. ¿Sí, señor? Sí, señor. No se busque problemas. Debo llegar a lo alto de la playa. Esas barcas no aguantarán ni un suspiro. No se busque problemas. No se busque problemas. ¡Ah! ¡Va a ver! ¡Quít, partner! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Ready to go! ¡Cuakar! ¡Oh, наша이야! ¡Salía! ¡No! ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Hasta la cima! ¡Hasta la cima! ¡Hasta la cima! ¡Hasta la cima! ¡Vamos, muchachos! ¡Hasta la cima! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que avanzar hacia ese mirador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que avanzar hacia ese mirador! ¡Suscríbete! 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 ¡Más una mosca compared a 2.0v! ¡Suscríbete! 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 ¡Ms Treja? ¡Suscríbete! 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 ¡Va a tal vez que te diena aargar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos que avanzar hacia ese mirador! ¡Tenemos que avanzar! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que lanzar la bengala. Joder, ¿me está tomando el pelo? ¡Venga conmigo, ya! ¡Mire! ¿Le parece divertido? ¡Chico, ha mentido para entrar en el infierno! Yo quería... ¡Usted quería su propia estatua en la plaza de su pueblo! Yo... yo no. Yo no. Venga, muchacho, levante, vamos. Venga, buen chico. Voy a morir. No, no lo hará. Es australiano. Es imposible que lo maten. Sí. Supongo. Salvo que... sea un kiwi, ¿lo es? No, claro. Ahora... vayamos por partes. Venga, así, erguido. Sígame. El brazo aquí. Este por fuera. La culata en el hombro, así. La cara contra la culata. No, así. Apunte hacia donde quiera disparar. Así. Bien. Separe un poco los pies. Pensé que ya había perdido a todos los australianos. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico. Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia. ¿De verdad? No. Sí. No puede obligar al chico. Se pondrá a tiro nada más, se alineará a que lo maten. No, no, no. Puedo hacerlo. No. Lo haré yo. Muy bien. Usted se queda conmigo. Y usted... tendrá que correr. Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otomanos. No, deja. Spice. Se duplausos en la zona. Léa. Viens. ¡Gracias! 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 ¡Hemen kestim! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto se va a la mierda. Tengo que volver con Whitehall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, podría haberme matado. Pero no lo he hecho. No, ya he visto que no, joder. Buen tiro. Sí, bueno, lo vi ahí parado y entonces yo... Todas las líneas están cayendo. Lo que yo pensaba. Bishop informe al puesto de retaguardia de que avanzamos. Oiga, no se preocupe. Puedo arreglarme. Cabeza abajo, arma arriba. Evita zonas descubiertas. ¿Entendido? Entendido. Debo llegar al puesto en retaguardia. No. 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 Un momento, ¿dónde están todos? Los que no lo sepan por el mensajero, posición aliada perdida. Hemos ordenado fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa, bombardeando aldea y fuertes periféricos. ¡Mierda, Foster! Británicos de mierda. Bombardean su propia posición para cubrir la retirada. ¿Ya llega la artillería? ¡Mierda! 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 A ver, ¿dónde está Whitehall? Whitehall, novedades de retaguardia. Espere, ayúdenos aquí primero. ¡Joder! ¡Que vuelven, muchachos! ¡Acubierto! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí no me quente carmen! ¡C'mon! ¡Suis! ¡Nos vemos, eso vemos! ¡A ver, cabrón! ¡Gracias! ¡Fújame! ¡Fújame, mamá! ¡Cambios! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Al infierno! ¡Fuera de aquí! Retirada generalizada. Bombardearán la aldea y el fuerte para cubrirnos. Hay que salir ya. ¡Mierda! He enviado hombres a asegurar el fuerte. Son hombres muertos. ¿Quiénes fueron? Solo los que se ofrecieron. Fueron todos, claro. Condenados críos. Ya sabe lo que es tener su edad. Foster. ¡Joder! Tengo que ir a por el chico. Vaya. Haré como si no le hubiera visto. No es culpa suya. Claro que sí. Otra muerte más sobre mi conciencia. Vaya, vaya. Tiene poco tiempo. Asaltar un fuerte en solitario. Y yo llamé necio a Foster. Tiene poco tiempo. Gracias.